Si desea obtener resultados como este de un trabajo de pintura, en la entrada permanezca atento. Marque aquí, gerente de RD de la empresa Eastwood. El video que está a punto de ver es cómo pintar su automóvil en cuatro sencillos pasos. Usaremos la puerta Corvair, que ves detrás de mí, pero estas técnicas que verás se aplicarán también a todo el coche. Empecemos. Empecemos bien. Esta puerta en particular, que hemos reducido a metal desnudo, de hecho, fabrica la piel de la puerta en este. Pero lo que quieres hacer es usar chorro abrasivo, decapantes químicos o, en realidad, papel, un DA para llegar al metal desnudo. Es el mejor lugar para empezar. Ahora que lo hemos desmontado, usaremos nuestro producto gratuito para eliminar cualquier grasa, cera, aceites, cualquier contaminante en la superficie que desea hacer esto antes de seguir lijando o rellenando porque no quieres enterarlos en la metal. Lo que ves aquí es que estamos tapando la ventana de ventilación. Esto se instaló en la puerta solo para que fuera mucho más fácil que intentar haciendo con pintura nueva. Lo que queremos hacer es proteger los bonitos sellos nuevos que compramos. Así que vamos a enmascarlos cuidadosamente en el borde de la puerta. Como puede ver, usamos una varilla para revolver aquí para asegurarnos de que la cinta se interponga entre el sello real y el metal de la puerta para que no tengamos una línea más adelante. Vamos a seguir adelante y enmascarar con papel. El consejo aquí es que no uses papel de regalo o periódico navideño. Los sólidos se van a traspasar. Utiliza papel de enmascarar diseñado para pinturas de automóviles. Lo que estoy haciendo ahora es aplicar una capa guía. Esto se usa para identificar cualquiera de sus altibajos en el panel mismo. Cosas que su ojo puede perder. Estoy aplicando la capa guía y una película uniforme en todo el panel. Ahora voy a bloquear eso con el grano 80 y el bloque largo. Un consejo aquí es usar la tabla más larga que puedas que se ajuste al panel. Voy a bloquear esto en un patrón de sombreado. Lo que hace esto es que te asegura que estás manteniendo una superficie nivelada y usaremos esta misma técnica durante todo el proceso. Aquí, incluso hasta nuestro lijado de color. Como puede ver, en las líneas horizontales, hemos identificado los mínimos de cuándo usamos la rueda inglesa para hacer este panel. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar una capa fina a toda la puerta, sabiendo que vamos a eliminar alrededor de 80% del producto, pero lo que hace es asegurarnos de que tenemos una cobertura uniforme. Como dije antes, no querrás enterarlos en el metal base y luego que te los devuelvan más tarde. Ahora, estoy mezclando nuestro relleno. Mezcle según las instrucciones, pero dos consejos. Aquí, amase el endusquerizador. Estas cosas se asientan y terminan vertiendo una gran cantidad de líquido en su relleno fresco. Y, en segundo lugar, no mezcle sobre cartón. El endusquerizador en sí se será absorbido por las fibras. Mezclar sobre una tabla de mezclas de papel o plástico especial. Ahora, aplique la capa desnatada en todo el panel, como ves, y luego lo daremos en unos 15 minutos aquí para que se endurezca. Ahora, lo estoy golpeando con el grano 80 en la tabla larga. Estamos usando la tabla de 18 pulgadas de nuevo y el papel de grano 80. Lo que voy a hacer es lijar desde la línea de estilo hasta el borde. No voy a lijar un par de pulgadas en el centro y moverme al azar por el panal. Tienes que pensar en un movimiento fluido. Quieres estar de pie completo, de borde a borde, de línea a línea, o con la costura del cuerpo donde sea que tengas un corte. Nuevamente, el patrón de rayado. Esto nos asegurará nuestra superficie plana de nivel muerto. Así que acabamos de terminar la primera ronda de lijado. En bloque y está saliendo bastante bien. Quiero golpearlo una vez más para identificar mejor cualquiera de los altos y bajos. Estoy aplicando nuestro código de guía nuevamente. Esta vez lo estamos usando no solo para identificar los puntos bajos, sino también para asegurarnos de que estamos eliminando cada una de nuestras marcas de lijado de grano anteriores que verá en un minuto aquí. Estoy lijando el panel nuevamente en nuestro patrón de rayado usando el bloque de 18 pulgadas y el grano 80. Lo que quiere hacer es avanzar progresivamente a través de sus granos, comenzando con 80, a 120, a 180, 220, hasta 320. No te saltes un paso. Pensarás que estás ahorrando tiempo. Pero ahora lo que va a pasar es que cuando te pongas la capa base, verás esos rasguños profundos. Debe moverse progresivamente hacia arriba y a través de los granos usando la capa guía para asegurarse de haber eliminado los rasguños del lijado de granos anteriores. Esto asegurará un nivel muerto y una superficie plane. Ahora, lo que hemos hecho es que estamos identificando un par de mínimos que van a necesitar una pequeña capa de relleno rápido. Así que mezclaré eso y solo tocaré esas áreas. No se preocupe por las manchas de eso y el corte que va aquí. Nos encargaremos de todo eso con la imprimación Epoxy en el siguiente paso. Siempre es una buena idea eliminar el polvo y la suciedad con el pano. Antes de aplicar cualquier recubrimiento, continuará aplicando la capa guía y continuará con el 120 hasta el 320. Aquí puede ver realmente la importancia de la capa guía para identificar los rasguños del lijado de gran 80 restantes que aún tengo que eliminar junto con otras imperfecciones. Incluso puede ver la diferencia al identificar los rasguños de grano 80 y 120 usando la capa protectora. Una vez completado el lijado final del bloque del relleno, estamos listos para preparar la paleta para Epoxy Primario. Después de hacer la limpieza final con un trapo y un trapo adhesivo, comience a mezclar la pintura Epoxy. Nuestro Epoxy, la pintura tiene una proporción de una a una. Fácil de mezclar y muy fácil de aplicar, incluso para un principiante. Y recuerde que va a bloquear la mayor parte de esto de todos modos, por lo que tiene que preocuparse por un pequeño pelisco que aquí o una carrera. Ahora que tenemos el Epoxy mezclado, vamos a seguir adelante y filtrarlo en la pistola. Con la tapa tendrás un respiradero en la parte superior de sus pistolas de alimentación. Por gravedad aquí, tómalo y sácalo y verás una pequeña abertura que apunta este orificio hacia ti. No querrás correr el riesgo de que la pintura gotee del respirador sobre la superficie. Antes de rociar el panel, pruebe el patrón de abanico en un papel de enmascarar. Ajuste la pistola a un patrón de abanico de aproximadamente 10 pulgadas. Aquí hay un consejo para avanzar. Lo que quieres hacer es rociar todos los atascos y bordes primero, luego su sección principal. Si lo hace frente a esto, terminará con un exceso de rociado en la piel de la puerta. Estoy usando un patrón de abanico grande aquí por un par de razones diferentes. Como puede ver, estamos rociando afuera tal como la hará usted en su camino de entrada. Lo que quiere hacer es ponerse al producto y salir. Estamos usando la imprimación epoxi aquí porque hay una excelente adhesión tanto al metal desnudo como al macía para carrocería. Me cruzo con el panel con una capa adhesiva y luego a 90 grados con una capa húmeda. Completa para asegurar una cobertura adecuada. Continuar y aplicar sobre capas húmedas completas. Primero golpeando los bordes y atascos y luego la piel de la puerta principal. Como puede ver, estamos rociando afuera. No todo el mundo tiene una cabina o acceso a una cabina. Pero no se preocupe. No tengo miedo con los productos y las herramientas adecuadas. Va a terminar con excelentes resultados. No se preocupe. Si tiene un poco de basura o si cae un error, le mostraremos cómo solucionarlo. Allá vas, de todos modos, un pájaro aterrizó en la puerta. Camino por un área pequeña, pero bueno que tenías pies pequeños. Y esas cosas se nivelarán y podremos llenarlo con superficie. Recuerde que desea utilizar la tabla más grande que se ajuste a su panel para asegurar una superficie uniforme y nivelada. El consejo aquí es usar una almohadilla abrasiva en lugar de su papel alrededor de estas superficies irregulares. Tiende a ajustarse a ellos más fácilmente. Bien, aquí estamos con nuestra última limpieza y tachuela. Una sugerencia aquí. De nuevo, siempre usas guantes de goma que va a tener en sus manos. No quiere que se meta en su imprimación. Otro consejo aquí. Cuando use un pano sin pelusa es siempre voltear a una superficie limpia. Lo que no desea hacer es mover los contaminantes de un borde del panel al otro. Ahora, vamos a seguir adelante y aplicar el imprimador de superficie de uretano. Mezcle según las instrucciones, cuele y llene la pistola. Aquí hay un pequeño consejo. Cuando recibes afuera, haz tu trapo de pegamento final solo unos segundos antes de que estás a punto de aplicar la pintura. Esto asegurará que tenga la superficie más limpia posible. Sostengo el arma a unas 10 pulgadas de superficie y use una superposición de 50%. Un consejo importante aquí es mantener una distancia constante entre la pistola y la paleta para evitar puntos pesados o rocío ligero. Una vez que la superficie de uretano está completamente curada, continuaremos y comenzaremos nuestro proceso de lijado en bloque. Nuevamente, aplique la capa guía y aquí comenzamos con el grano de 320 en nuestra tabla de 18 pulgadas. Usando el patrón de rayado, continúe hasta un grano 600. Ahora, estoy cambiando al lijado en húmedo. La razón de esto es que el agua tiene a mantener el papel limpio. Se obtiene un corte un poco mejor y un corte mucho más fino. Entonces, continuaremos con eso hasta el grano 600. Nuevamente, sin omitir ningún grano en el medio. ¡Gracias! 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 Aquí estoy usando un trapo sin pelusa para quitar la mayor parte del polvo del panel. El paso más importante aquí es usar su aire comprimido y desea soplar cualquiera de los orificios, grietas o uniones donde el polvo y el agua pueden quedar atrapados. ¿Quieres sacarlos ahora antes de que la pistola de pintura los encuentre? Pero esto estamos usando al menos 50 a 60 PSI para que estemos por encima de la presión de lo que serían sus armas. Utilizando los vasos de mezcla, Eastwood mezcló nuestras capas de base en la proporción adecuada. Siguillo adelante, colado y lleno la copa. Aquí estoy haciendo mi último trapo de tachuela. Segundos antes de aplicar la pintura. Nuevamente, rocé sus atascos y bordes primero. Luego, encontré una superposición del 50%. Continué y rocié dos o tres capas antes húmedas completas. Notarás que estoy aplicando capas adicionales 90 grados a la primera capa. Lo que esto hace es que todo me ayuda a lograr una superficie más revelada y eliminar las rayas del Tiger. Especialmente al rociar metales. Estoy rociando nuestro Eastwood Frost Street rojo. Aquí usando la misma superposición del 50% y una distancia constante entre la pistola y el panel. Como puede ver esto, estoy usando la misma pistola para nuestra imprimiación Epoxy, nuestro bretano capa base y también para el transparente. Lo único que estamos haciendo es cambiar el tamaño de la boquilla de la aguja. Después de que nuestra capa base se haya curado o por completo comenzaremos el proceso de lijado en húmedo, como puede ver, tenemos una piscina para niños. Pero, créame, esto le ahorra mucho tiempo, dolor de cabeza y limpieza. Especialmente en un camino de entrada o en un garaje. Entonces, comenzamos con 600 mojados y continúe y continúe en ese patrón de rayado que hemos estado usando. En este punto, he cambiado a un bloque de 6 pulgadas mientras estamos lijando en húmedo. Ya no estamos dando forma a la paleta, por lo que está bien usar el bloque más pequeño, que es más controlable. Simplemente estoy cortando la parte superior de las puntas golpeando cualquier suciedad o escombros que podrán haber caldo en el revicimiento. Aquí hay un consejo. Si durante el proceso de lijado de color descubres que cortas al color de nuevo en tu imprimación, simplemente toma una cerilla del papel o una esquina de una toalla del papel y retoca con un capa base. Con nuestro claro de uretano mezclado con precisión, colado y vertido en la taza, es hora de rociar. Segundos antes de rociar, haga su trapo de chachuela final. Continúe y aplique dos o tres capas humedas completas tal como lo hizo, con la base primero, con los bordes y luego con el panel principal. Estamos rociando nuestro transparente europeo 1 a 1, que es un transparente muy fácil de usar. Tenemos tres activadores de temperatura diferentes. Simplemente ajustelos a la temperatura del día, que va a rociar y obtendrá excelentes resultados, con un flujo de salida hermoso. Estamos rociando para aclarar 45 minutos después de que la capa base se haya curado y terminamos nuestro lijado en bloque. Si tuvo que detenerse en este punto durante uno o dos días, necesitará lijar la superficie y continuar con su limpieza. Previa. Prepáralo como lo hicimos antes de rociar la capa base. Después de 48 horas de dejar curar nuestro transparente, llegó el momento de lijarlo en húmedo. De modo que el regreso a la piscina comenzó, con mil granos. Nuevamente, nuestro patrón de rayado, cruzado y luego se movió hasta 1,500 y 2,000. Estoy usando mi limpiador de granos intermedios aquí no solo para limpiar la superficie, sino que también verifico el color. Cuando esté lijando claro, será de un color claro lechoso. ¿Se encuentra rojo en su limpia para brisas? Eso significa que cortó el claro, lo cual no es gran cosa. Termine su lijado en bloque y aplique dos capas más de una vez. ¡Gracias! Que hayamos terminado el proceso de lijado enhumado, es hora de pasar el pulido. Así que siga adelante y use un sistema de alta calidad para lograr ese brillo de salas de exposición. También elegí el sistema Norton, que es un sistema de tres almohadillas en tres sencillos pasos. Solo recuerde saturar las almohadillas y aplique una presión mínima en el panel. Estoy comenzando con la almohadilla del Nala, que eliminar nuestros rasguños de lijado de grano 2000. Luego, seguiré con los dos almohadillas de espuma para lograr resultados profesionales. A medida que avance en cada uno de los pads, notará la profundidad de la imagen y la claridad se hará más pronunciada. Ahora, cambie la almohadilla azul, que eliminará las marcas de remolino de nuestra almohadilla, de lana y podrá ver claramente que la profundidad de la imagen se vuelve más brillante. Por último, terminaré con la almohadilla blanca, que te dará ese acabado brillante. Se puede ver los resultados que logramos, la reflexión, la claridad y todo esto hecho afuera. Puede ver el logotipo de Eastwood claramente en la lata de pintura, incluso leer el número de serie. De este billete de 100 dólares. Como puede ver, terminados la puerta y estamos más que contentos con los resultados. Se puede ver por el billete de un dólar ahí y el reflejo en el galón lata. La profundidad de la imagen es bastante espectacular, especialmente para pintar esto afuera. Entonces, espero que esto le dé la confianza para abordar un trabajo de pintura en casa. Incluso si estás afuera, puedes ver los resultados que logramos. No es diferente hacer esta puerta. Entonces, sería un automóvil completo. Es solo un panel a la vez. Esa es la forma en que lo piensa. Así que para obtener una lista de instrucciones detalladas y todas las herramientas necesarias para completar este trabajo, en casa, visite eastwood.com.